Mis amados hijos e hijas, hoy me dirijo a ustedes con un mensaje conmovedor y lleno de amor. Quiero captar su atención y compartir algo revelador, algo que no deben esperar hasta la noche para descubrir. Así que los invito a abrir sus corazones y prestar atención a cada palabra que voy a decir. En este vasto universo, he creado un mundo maravilloso para cada uno de ustedes. Cada día, la vida se despliega ante ustedes con una infinidad de oportunidades y experiencias. Pero a menudo, se quedan atrapados en la monotonía de la rutina y pasan por alto la belleza que los rodea. Quiero que despierten a la realidad de este presente maravilloso. No esperen hasta que la noche caiga para percibirlo. Cada amanecer trae consigo una nueva oportunidad para vivir, amar y crecer. Cada rayo de sol que ilumina su camino es un regalo divino, un recordatorio de que están vivos y llenos de potencial. No permitan que los días pasen sin tomar conciencia de lo que tienen frente a ustedes. Encuentren la alegría en las pequeñas cosas, en los detalles que a menudo pasan desapercibidos. Observen el brillo en los ojos de un ser querido, la calidez de un abrazo sincero, la melodía de la risa que llena el aire. Es en esos momentos cotidianos donde se encuentra la verdadera magia de la existencia. Comprendo que a veces la vida puede ser desafiante. Los obstáculos y las pruebas pueden nublar su visión y desviar su atención de lo que realmente importa. Pero les pido que no se rindan. Enfrenten esos desafíos con valentía y perseverancia. Cada dificultad es una oportunidad para crecer y aprender, para descubrir su fuerza interna y su resiliencia. Quiero ser su guía y su apoyo en este viaje. Permítanme caminar a su lado, brindándoles amor incondicional y sabiduría divina. Sepan que siempre estoy aquí para escuchar sus oraciones y responder a sus llamados. Estoy a solo un pensamiento de distancia, esperando que abran sus corazones y me permitan entrar. No esperen hasta la noche para darse cuenta de que están rodeados de bendiciones. Abrazar la gratitud en cada momento les permitirá ver la abundancia que los rodea. Agradezcan por las personas que tienen en sus vidas, por las experiencias que han vivido y por las lecciones que han aprendido. La gratitud abre las puertas hacia una vida plena y significativa. Mis amados, los llamo a despertar y a vivir cada día con pasión y propósito. No dejen que la vida les pase de largo mientras esperan la noche. Abrace la belleza de este momento presente y sea consciente de la maravilla que es estar vivo. Un saludo. Gracias por ver el video.